Y quiero pedirles que si trajeron un cuaderno o trajeron un papel, si no trajo donde anotar los versículos, saque el lápiz y escríbaselo en la mano, pero no se vaya sin los versículos que el Señor nos va a dar en esta mañana. Lo más importante no es el testimonio que el hermano Puerta pudiera contar, lo más importante no son los comentarios que yo haga acerca de este o aquel tema, lo más importante cuando nos reunimos es la palabra de Dios. Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras, dijo Jesucristo, no pasarán. Las palabras de Jesucristo son eternas, pasarán las modas, pasarán los célebres deportistas, pasarán los nombres de los grandes artistas, de los gobernantes, de los grandes políticos. Pero la palabra del Señor es eterna, permanecerá para siempre. Escriban el primer versículo, Salmo 85, versículo 8. Salmo 85, 8. Dígale al hermano que está a su lado, escucharé, póngase la manito así en la oreja, diga, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelva a la locura. Tengo una aclaratoria obligatoria, y es porque algunas personas, las autoridades cuando llegamos a la locura, a un aeropuerto, nos reciben con unos ojos de duda, de sorpresa, un grupo de 17 que vienen con filmadoras y vienen con, ¿quiénes son estos? ¿de dónde vienen? Y cuando ven nuestros pasaportes, vienen de Venezuela. Ah, estos son de los que vienen huyendo y andan buscando dónde trabajar. Estos vienen a quitarle el trabajo a los nacionales. Y tenemos que aclararles, tenemos que decirles, no, nosotros, sí somos venezolanos, venimos de Venezuela, pero no venimos a trabajar. Nosotros somos pastores, nosotros les servimos a Dios. ¿Y quién les paga los pasajes? Bueno, mire, los pasajes nos los da Dios a través de nuestros hermanos. Nosotros llegamos aquí porque los hermanos de Bolivia se unieron esforzadamente, los hermanos de Argentina, ellos nos mandaron los pasajes. Con eso venimos y con eso regresaremos. No es que estamos aliados con el gobierno de aquí o de allá, no. La Biblia dice, amados hermanos, que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Anoten eso, Proverbios capítulo 16, versículo 7, Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. A Daniel lo echaron dentro del foso de los leones. Los leones son enemigos del hombre, los enemigos se comen a los hombres y a las mujeres. Pero no le hicieron daño a Daniel, porque los caminos de Daniel eran agradables delante de Dios. Y pasó la noche dentro del foso de los leones. Y al día siguiente echaron a los enemigos de Daniel 120 sátrapas. Y los leones se comieron a los 120 sátrapas y a su familia, pero a Daniel no se lo comieron. Porque los caminos de ellos no eran agradables delante de Dios. Habían acusado injustamente al siervo del Señor. Los leones hicieron diferencia entre los que tienen sus caminos agradables a Dios y los que no tienen los caminos agradables. A sus tres compañeros. Daniel tenía un equipo de tres compañeros, Sadrath, Mesai y Abednego. Y los echaron en el horno de fuego. La candela es enemiga del hombre y de la mujer. Pero no los quemó. Porque los caminos de Sadrath, Mesai y Abednego eran agradables delante del Señor. Hay personas que se preguntan, ¿cómo es que estos tienen esas grandes concentraciones en Venezuela? Donde se llenan los estadios y multitudes quedan afuera que no pueden entrar. Los estadios más grandes. Todos los años visitamos cinco ciudades estratégicas. Y las multitudes, amados hermanos, son incontables. ¿Y cómo es que el gobierno no los molesta? ¿Será que trabajan alineados con el gobierno? No, nosotros no estamos alineados con ningún gobierno. Estamos alineados con el Señor. Amén, amén. Diga conmigo, dígale al que está a su lado, la palabra a su tiempo. La palabra a su tiempo. No, pero no me lo diga a mí, ustedes me están viendo a mí. Dígale al que está al lado, mírele los ojos. Dígale, la palabra a su tiempo. La palabra a su tiempo. ¿Cuán buena es? Cuán buena es. El hombre se alegra. El hombre se alegra. Con las respuestas de su boca. Por la respuesta de su boca. Y la palabra a su tiempo. Y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. Ahora mire el otro del otro lado. Dígale, el hombre se alegra. El hombre se alegra. Con las palabras de su boca. Con las palabras de su boca. Y la respuesta a su tiempo, cuán buena es. Hermano, cuando a usted le hagan una pregunta, deténgase por un momento, consulte con el Señor cuál es la mejor respuesta. A veces nos provoca botar la piedra y responderle al necio según su necesidad, pero no lo haga. Si un perro me ladra, yo no me voy a poner en cuatro patas a ladrarle al perro porque me sale cola y me sale la cobrega y me vuelvo perro también. Diga conmigo, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Los hombres que marcaron, anoten ese versículo porque eso es importantísimo. Proverbios 15, versículo 23. Proverbios 15, 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. A veces soltamos palabras que no debemos soltar por no detenernos un momento a pensar en lo que vamos a decir. Nosotros no debemos decir todo lo que pensamos, pero sí debemos pensar en todo lo que vamos a decir. La Biblia dice que el justo piensa antes de responder. No respondas al necio según su necesidad. No sueltes palabras locas. Si la mujer te regañó, te dijo algo, mira, a lo mejor tienes razón. Porque nosotros los hombres somos tercos. Llegan las dos de la madrugada y estás sentado en la computadora o mandando mensajes por el teléfono. Y la esposa se levanta y te dice, hijo, vengase a descansar. Deje parte de sus ocupaciones para mañana. Vengase. Que el Señor reprenda al diablo. Yo estoy haciendo la obra de... Sí, pero estás haciendo la obra de Dios, pero ya es de madrugada. El día es para trabajar y la noche es para descansar. Reciba el consejo de su esposa porque le puede alargar los días de vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Los hombres que marcaron huella en su generación. Hombres como Moisés. Hombres como el profeta Elías. Hombres como nuestro Señor Jesucristo. Esos hombres que marcaron su generación. Fueron hombres de ayuno y oración. Con ayuno y oración no hay problema sin solución. Y con oración y ayuno no hay problema ninguno. Moisés ayunó tres veces, cuarenta días y cuarenta noches. Hay una gran diferencia entre el Moisés después del monte Sinaí, después de haber ayunado tres veces, cuarenta días y cuarenta noches. Hay una diferencia muy grande entre ese Moisés y aquel Moisés antes de ayunar cuarenta días y cuarenta noches en la presencia del Señor. Casi que no se habla acerca del ayuno. Son muy pocos los púlpitos donde se habla acerca del ayuno. Pero yo les aconsejo que no descuiden el ayuno y la oración porque es la fuente de poder. Es la raíz que alimenta el tronco y las ramas. Permita Dios, mis amados hermanos, que nosotros no descuidemos el ayuno y la oración. Una vez los apóstoles del Señor fallaron, le trajeron un muchachito lunático. Hay muchachos lunáticos, hay mujeres lunáticas y habemos hombres lunáticos también. Gente que amanece un día con una sonrisa de oreja a oreja y el otro día amanecen con una trompa larga, como un cerdo, como un cochino, como un elefante, como un zancudo. Y usted dice, bueno, ¿y qué le pasa a este? Se acostó contento y se levanta entrompado. ¿Qué le pasa a este? Hay hombres, mujeres y niños lunáticos. Le trajeron un niño lunático. Los discípulos hicieron lo que siempre hacemos. Levantaron la mano, gritaron, saltaron, zapatearon contra el suelo. Pero no salió el demonio lunático. El demonio no se le salió al muchachito. Y el padre se enojó muchísimo y se almó un alboroto. Venía Jesucristo bajando del monte Hermón. El monte alto donde fue transfigurado. Donde sus ropas se pusieron blancas, resplandecientes como la luz del sol. Y cuando Jesucristo vio el tumulto, preguntó, ¿qué pasa ahí? Y el hombre le dijo, he traído a mi niño lunático. Y lo presenté delante de tus apóstoles. Y no pudieron sacarle el diablo de adentro. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesucristo le preguntó y le dijo, ¿cuánto tiempo hace que le sucede? Desde que era muchachito. El demonio lo agarra, lo zumba en la candela, lo zumba en el agua. Yo tengo que estar toreando al muchacho porque el muchacho busca matarse. Jesucristo le dijo, diga conmigo, si puedes creer, al que cree, todo, 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 le es posible. Jesucristo reprendió ese demonio y el muchacho cayó como muerto. Y todos decían, lo mató, está muerto. Mira como quedó muertecito. Se asombraron porque pensaron que estaba muerto. Pero Jesucristo no ha venido a matar a nadie. Agarró al muchacho, lo levantó y se lo entregó a su padre. Dele un aplauso al Señor. Diga gloria a Dios. Cuando estuvieron aparte, los discípulos le preguntaron al Señor diciendo, Señor, ¿qué pasó? Nosotros oramos, nosotros oramos, zapateamos contra el suelo, le pusimos la mano encima y el demonio nos salió. ¿En qué fallamos nosotros, Señor? Anote, Marcos 9, 28 y 29. Ellos le preguntaron a Jesús y Jesús les dio la respuesta. Por vuestra incredulidad, porque este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Diga conmigo, con oración y ayuno, no hay problema ninguno. Con oración y ayuno, no hay problema ninguno. Si usted está fallo en ayuno, le aconsejo que vuelva a tomar los ayunos de tres días que usted hacía cuando estaba en el primer amor. Los ayunos de siete días que usted hacía, aunque sea dos veces al año, vuelva a tomarlo. Si usted hacía ayunos de diez días, vuelva a tomarlo. Porque si el vehículo no pone gasolina, se queda en el camino. Es necesario el ayuno y la oración si usted quiere tener un ministerio en acción. Amén. Anótelo, Marcos capítulo 9, versículo 28 y versículo 29. El Señor nos manda, amados hermanos, que vivimos una vida demasiado agitada. Andamos con la velocidad del relámpago, con la velocidad de la luz y cada vez queremos más velocidad. En la bicicleta, en la moto, en el vehículo, en el avión, ese avión es muy lento. Yo sé de lo que le hablo. Mi profesión inicial era aviador, piloto militar. Dejé eso, me fui a la fumigación. Y tenía que hacer muchos vuelos en el día, porque usted gana el 30% de lo que produce. En un día llegué a ganarme más de mil dólares como piloto de fumigación aérea. Y a veces cuando venía regresando para volver a cargar el avión y salir otra vez. A veces agarraba el avión. ¡Qué lento eres! Le decía. ¿Y qué se va a hacer? No tiene más velocidad. Es un avión de fumigación. Es lento. ¡Qué lento eres! ¿Qué se va a hacer? Un avión. ¡Qué lento eres! El avión no tiene semáforos en el aire. El avión va volando. Pero el piloto quiere más velocidad. ¡Llegar más rápido! Queremos hacer todo, mis amados hermanos, con la velocidad del relámpago. A veces la gente no cocina porque quiere comprar la comida chatarra, la comida rápida. Porque no hay tiempo de estar esperando que hierva el agua y que estén las papas, que esté el pollo, que esté la comida. Y compramos algo rápido, aun cuando nos haga daño. La Biblia dice, anote Jeremías capítulo 6, versículo 16. Paraos en los caminos y mirad. Paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Párate, detente, consulta, pregunta, escudriña en la palabra. ¿Cómo lo hicieron los profetas? ¿Cómo lo hicieron los apóstoles? ¿Cómo lo hacía nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo hizo Pablo, el apóstol de los gentiles? Diga conmigo, paraos, detente, párate, deja la carrera. En mis 84 años he visto que la gente que anda volando se muere en la mitad del camino. Mientras más te aceleras, más rápido te mueres. Había un chofer entre dos ciudades, donde yo vivo, y otra ciudad que está a dos horas. Y ese hombre lo llamaban el pájaro. Él trabajaba llevando pasajeros para ahí, y lo llamaban el pájaro. Y había gente que le gustaba volar con el pájaro, porque el pájaro, amados hermanos, pasaba vehículo hasta en las curvas. Ese no lo detenía, era el pájaro. No te aceleres. Detente. Tómalo con calma. En una curva, lleno de pasajeros, el pájaro se metió contra uno de esos vehículos grandes, que tienen 36 llantas, no sé cómo lo llaman aquí. Hermano, y se metió por debajo, y el pájaro quedó planchaíto, planchaíto. Y los que iban con él también. Que no suceda con nosotros lo que pasó con el pájaro, por andar volando en tierra, por querer llegar antes que los demás, por querer lucirse, por la arrogancia. Detente. Tómalo con calma, y vas a vivir más largo, y con más paz. No te desesperes. No tienes por qué correr doscientos kilómetros por hora, ciento ochenta, ciento veinte, ciento cincuenta. Viaja a menos de cien. Y vas a llegar. Los que van delante, van a llegar adelante. Pero el Señor te va a llevar. La Biblia dice, En vuestra paciencia, ganaréis vuestras almas. En vuestra paciencia, ganaréis vuestras almas. En el Salmo ochenta y uno, versículo diez al dieciséis. Allí, nuestro Padre Celestial, expresa un gran lamento, un gran lamento de Dios, por causa de su pueblo Israel, y por causa de nosotros los creyentes. Allí dice el Señor, Salmo ochenta y uno, del diez al dieciséis. Diga conmigo, oh, si me hubiera oído mi pueblo, en un momento, yo hubiera debaratado a sus enemigos. Pero Israel, pero Israel, no me quiso oír a mí, anduvieron en sus propios consejos. Si me hubiera oído mi pueblo, yo los alimentaría con lo mejor del trigo, y con miel de la peña los saciaría. Pero mi pueblo Israel, no me quiso oír a mí. Hermano, en Deuteronomio capítulo veintiocho, desde el versículo uno hasta el catorce, anótelo. Deuteronomio veintiocho, del uno al catorce. Allí está el secreto, para que el Señor te coloque encima solamente, y no estarás debajo. El Señor te pondrá por cabeza. Y no por cola. Por un camino vendrán contra ti. Y por siete caminos huirán de delante de ti. Prestarás a muchas naciones. Y tú no pedirás prestado. Donde pongas tus manos. Habrá prosperidad. Habrá prosperidad. El Señor bendecirá toda obra de tus manos. Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para hacer, conforme a todo lo que está escrito en este libro, Deuteronomio veintiocho, del uno al catorce. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Me molesta muchísimo cuando estoy predicando y alguien, amados hermanos, sale disparado, porque le vibró el teléfono en el bolsillo. ¿Cómo sale? ¡Aló! 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 ¡Sí! ¡Ajá! Aquí sale mucho, doctor. Hermano, por el amor de Dios, usted no puede estar leyendo la Biblia y contestando mensajes, y leyendo la Biblia y hablando por el amor de Dios. Vamos a reverenciar la presencia del Señor. Porque a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Si nosotros no reverenciamos la palabra de Dios, ¿quién la va a reverenciar? Vi a un evangelista que había ayunado dos veces cuarenta días. Era un evangelista internacional que se mudó de República Dominicana para Venezuela. Era un hombre, amados hermanos, usado por Dios. Y agarró su Biblia y la puso en el suelo para sentarse sobre la... Mire, yo le brinqué encima, lo agarré aquí, entre el cinturón y el cuero, y lo agarré pero fuerte y le dije, ¡Tú te sentarías sobre la fotografía de tu madre! Me dijo, ¡No! ¿Y cómo te vas a sentar sobre la palabra de mi Padre? Sobre la palabra del Dios Eterno. ¿Dónde está tu reverencia? ¿Dónde está tu respeto por la Biblia? Por la palabra de Dios. Hermano, que el Señor nos ayude. Cuando usted abre la Biblia, usted no está abriendo un periódico. Cuando usted abre la Biblia, usted está abriendo la boca de Dios. La Biblia es la boca de Dios. Es allí donde tú oyes a Jesucristo hablando. Te hablan los ángeles, te hablan los profetas, te hablan los apóstoles del Señor. Cuando tú abres la Biblia, el Espíritu Santo de Dios está tratando con nosotros. Es necesario reverenciar la Sagrada Escritura. No es un libro cualquiera. Es la palabra del Creador. Hermano, para los que no le presten atención a la palabra del Señor, entonces les toca la porción negra, lo que está desde el versículo 15 hasta el final de Deuteronomio 28. El último versículo es el 68. Es bueno que usted lea completo Deuteronomio 28. Y que usted decida entre la bendición o las maldiciones que continúan desde el 15 hasta el 68. Entre las maldiciones servirás a otras naciones, servirás a pueblos de lengua que tú no conocías. Pedirás prestado y siempre estarás alcanzado, arruinado, si no atiendes diligentemente con atención a la palabra del Señor. Dice la Escritura que te casarás con una mujer y otro se acostará con ella. Eso está escrito entre las maldiciones. Si no atiendes reverentemente a la palabra del Señor. Oiga esto. Advertencia. Dios nunca ha tomado al hombre por sorpresa. Siempre le advierte lo que va a suceder a nuestros padres, Adán y Eva. El Señor les dijo, pueden comer del fruto de todos los árboles del campo. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeré. Porque el día que de él comiere, ese día moriréis espiritualmente. Fue la advertencia, fue la alerta de Dios para nuestros padres. Pero ellos desobedecieron al mandato del Señor. Y el planeta tierra entró en agonía. Ellos tenían todo, amados hermanos, al alcance de la mano. No necesitaban sudar. Tenían todo como los pajaritos. El único animal que trabaja para comer es el hombre. Todos los animales tienen su alimento. El Señor le da alimento a las ballenas que son inmensas del tamaño de un autobús. Alimenta a las hormigas. Alimenta a las aves del cielo. Alimenta a los árboles del campo. Alimenta a las diminutas hormigas. El único que tiene que trabajar es el hombre. ¿Por qué? Porque como consecuencia de aquella desobediencia en el huerto del Edén. Comieron del fruto prohibido y fueron expulsados del paraíso. Paraíso significa deleite. Paraíso significa felicidad. Perdieron el deleite y la felicidad por causa de la desobediencia. Porque Dios nos ha dejado su palabra. Son advertencias. Ha dejado delante de nosotros la bendición y la maldición. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Ayúdanos Dios para que escojamos siempre la vida. La bendición. Que nunca le demos la espalda a la bendición del Señor. A la palabra del Señor.